Esta canción, no le doy el señor Alcalde Francisco Julio Algonza El señor Alcalde Francisco Julio Algonza Esta canción conquistó corazones Esta canción llegó a todos los corazones de todos los pueblos sondinos Y te canta El hoy De los Andes El hoy Vaucana Cruz Justamente Todos los frutas de los canales Y todo el mundo con las manitos Para que la gente no viva Para que arriba, arriba La gallina de los canales Eso ¿Cómo estés de cariño? ¿Cómo estés de sentimiento? Para todos ustedes Que me gusta Vamos a ganar La pisa floreada Vente muy bien No cuento de muchos recuerdos ¿Cómo dice? Caminusca Cuando yo me muera Que será mi suerte Que canta el pueblo Que me estará queriendo Y que te estará amando Como me amas Valores y mujeres Estoy morir Se queda esta vida Todo se termina Todo se acaba Todo se termina En la vida En la vida Que es un besol La vida Pasajera Por eso ¡Salud! Se quedó Que el tiempo Todo ha terminado ¡Póngalo! ¡Goló, agotamos, ahora! Solo quedarán recuerdos Nuestro mundo De recuerdos infinitos Esta vida Bueno El hoy de los Andes Salud chicas Cervezas Arriba Grasheras Arriba Cervezas Arriba Eso Coviento Conza Que vivo Que bomba Eso Que vivo La gente Que bomba Vota Que bomba Eduardo Cayeri Los amigos Los amigos Los amigos de Arequipa Cayeri Presente Coviento Vamos a tomar Su cerveza ¿Cómo dice? La lisa Florena Venta Muy querida Que cante el pueblo, que cante el pueblo Cuando te juro puedo, de muchos recuerdos Salucha, salucha, salucha Cuando yo me muera, que será mi suerte Que será de mi vida Que te estará queriendo como yo te quiero Que te estará dando a mi cuerpo como te he amado ¡Vamos a la mujer! ¡Hey! Profesor Francisco Guilca Conza Para ti de esta hermosa canción Los señores regidores Hernán Casabayla Malvina Puma Pautara Cristiano Mbrones Sanzo Santu Sarotoy Pecajia Tomás Esperilla Boyovanca Mis hermanos de Chubilitas, cariño Y ahora, vamos a ganar obras y buscar los dos sentimientos Dice Y la risa floreada, prenda muy querida ¡Y con el mundo cantamos! Mis zapatos de puro cuero, de muchos recuerdos ¡La gente de mi chingua! ¡Hola, ves! Cuando yo me muera, que será mi suerte ¿Qué te estará queriendo como yo te quiero? ¿Qué te estará tomando como yo te he amado? ¡Vamos a la mujer! ¡Vamos a la mujer! Que más son polladas, tu voy a tapar ¡Por favor! ¡Vamos a la mujer! A la mujer, que será mi suerte ¿Qué te estará queriendo como yo te quiero? ¡Arriba, comoraje! Que más son polladas, tu voy a tapar ¡Dice qué! Son voladas, son voladas ¡Eso! ¡Así! ¡Y ahora! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Pasito, pasito! ¡Eso! ¡Pasito, pasito! ¡Eso! ¡Pasito, pasito! ¡Eso! ¡Jobarillo, profesor! ¡Francito, guita! ¡Algadito! ¡Algadito! ¡Al señor señor Hernán Casa! ¡Francito, guita! ¡A la bandita radio! Un poquito más de volumen, señor sonidista ¿Dónde está sonidista? Un poquito más de volumen, la voz, por favor ¡Sonido de luces! ¡Luchitos! ¡Ámelo! ¡Hola, hola, hola! Un poquito más, un poquito más ¡Sí, sí! ¡A mi hechice! ¡Eso! ¡Con estas mujeres! ¡¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¡Arriba, arriba, arriba! Cervezas arriba ¡Hey! ¡Hey! Cervezas arriba ¡Hey! ¡Hey! Cervezas arriba ¡Hey! ¡Hey! ¡Cervezas arriba! ¡Eso sí! ¡Una pesita! Mañana me voy a tomar un platito, Selena Por favor Cabeza, cabeza, cabeza Para Darwin, con diva Verónica ¡Los amigas gracias! ¡Los amigas gracias! ¡Los amigas! ¡Vueltita, vueltita Eloy! ¡Cómo se bailan los años ahora! ¡Ese pasito, ese pasito! ¡Ese pasito, ese pasito! ¡Ese pasito, ese pasito, Eloy! ¡Ese pasito, Eloy! ¡Saboroso! Por algo es el precursor del reglito peruano Eloy, Eloy, Eloy Eloy de nosotros es Eloy Bancara Cruz, Cruz, Cruz Y los internacionales Lobos de amor ¡Sí, sí! Eloy, Eloy